Yolanda cumple 19 años. Yolanda completa 19 años. Cumple. Conhece. Cumple. 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 Yolanda cumple 19 años. Yolanda cumple 19 años. Yolanda completa 19 años. YOLANDA CUMPLE 19 AÑOS YOLANDA COMPLE 19 AÑOS Yolanda cumple 19 años Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años Hoy es aniversario de Yolanda, ella cumple 19 años Yolanda cumple Yolanda cumple Yolanda cumple Yolanda cumple Yolanda cumple Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años Hoy es el cumpleaños de Yolanda, cumple 19 años Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa Para comemorar, él convida a los colegas a almorzar en casa Celebrarlo Celebrar eso Celebrarlo Invita Convidar Invita 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 Compañeros 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 Almorzar 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 Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa Para celebrarlo, invita a sus compañeros a almorzar en casa Es un día de mucho trabajo para ella 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 A las 9 y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina Mérdida 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 Comenzar Empezar Empezar Empieza a ayudar. Ajuda. Ayudar. 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 A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las nueve y media de la mañana empieza a ayudar a su madre en la cocina. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. A las once y quinze llegan los primeros convidados. Cuarto Sala Cuarto 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 Llegan Eles chegaram. Llegan 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 Primeiros Primeiro Primeiros Primeros 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 Invitados Convidados Invitados 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 A las once y cuarto A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. A las once y cuarto, llegan los primeros invitados. Yolanda los recibe con mucha alegría. Yolanda los recibe con mucha alegría y ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda los recibe con mucha alegría. Ellos la felicitan. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva para la sala y los apresenta a los padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Yolanda, muy feliz, los lleva a la sala y los presenta a sus padres. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como ainda es cedo para el almorzar, los niños se sentan y comenzan a conversar. Pronto. Breve. Pronto. 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 Sientan. Sentar. Sientan. 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 Ponen. El espoe. Ponen. 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 Charlar. Bater papo. Charlar. 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 Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. Como todavía es pronto para almorzar, los chicos se sientan y se ponen a charlar. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a las amigas de Yolanda a sentarse a la mesa. Una. A. Una. 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 Sentarse. Sentir. Sentarse. 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 A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A una y media, a mãe convida as amigas de Yolanda para se sentar en a mesa. A. A una y media, a mãe convida as amigas de Yolanda para se sentar en a mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, a la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. A la una y media, la madre invita a los amigos de Yolanda a sentarse a la mesa. Comienza el almuerzo Comienza el almuerzo El almuerzo comienza Comienza el almuerzo Comienza el almuerzo Comienza el almuerzo Hay muchos platos sabrosos Son muchos platos saborosos Platos Pratos Platos 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 Sabrosos Saboroso Sabrosos 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 Hay muchos platos sabrosos Hay muchos platos sabrosos Son muchos platos saborosos Hay muchos platos sabrosos. Son muchos platos sabrosos. Hay muchos platos sabrosos. Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todos levantan su copa para brindar. Mundo. 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 Copa. Xícara. Copa. 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 Brindar. Brinde. Brindar. 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 Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todos levantan su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todos levantan su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para brindar. Todo el mundo levanta su copa para brindan.